Adela Adela Madre de Ojalá Adela 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Adelante! ¡Por supuesto! ¡Encontraré algo! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Mucho paso! ¡Seguiré a su alto tipo! ¡Munición! ¡Vale! ¡Toma! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por la gloria de Colombia! ¡Mi tontería es tercera! ¡El profeta me guía! ¡Malte el cielo, colpo! Me parece que no entiendo cómo haces lo que haces y sus desgarros. Siempre los he visto como puertas. Cuando era más joven, no solo abría a los que me encontraba. Recuerdo crearlos. ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera. Pero siempre quería volver. ¿A dónde? No lo sé. Con mi familia. ¿Cómo haces eso, sea lo que sea? ¿Recuerdas que dije que he tenido...? ¿Hucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo. He leído libros sobre física y otros temas así. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos y lo que es, media un mundo de diferencia. ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ya viene la cabina! ¡Te abandonará mi dulce Elizabeth! ¡Cuando tenga lo que necesita, te dejará sola! ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Padre, profeta, seas lo que seas. Me voy a ir y no podrás hacer nada por impedirme. Mi dulce niña, en eso es en lo que te equivocas. ¡Tiene cohetes! ¡Te dejaré, lisiado! ¡Te dejaré, lisiado! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Ah! 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 ¡Te mataré! ¡Paparaos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Ápido, ya! ¡Ápido, ya! ¡Vamos! ¡Apido, ya! ¡Apido, ya! ¡Le falta clemencia! ¡Apido, ya! ¡Listo! ¡Vamos! 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 Ya me siento mejor... ¿Estás bien? ¡Quiero ver París! ¡Y también quiero ver todo! Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Oye, Isabel, todo saldrá bien. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... Ahí está. Vamos, sal. Vaya, pues parece que te llaman el falso pastor Y a ti el cordero Preferiría no tratarnos así Por mí bien ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte O los que me contrataron escribieron las señales ¿Por qué? Ni idea ¿Por qué? No ¡Suscríbete al canal! Ya me siento mejor ¿Estás bien? Quiero ver París Y también quiero ver todo Bueno, eso es cosa tuya ahora Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste Eso no es París Es Nueva York ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre Era tiempo, DeWitt Tiempo para estudiar cosas como geografía Debía dinero Y había un tipo Que me ofreció liquidar mi deuda A cambio de ti Vamos Vamos Todo va a salir bien Date la vuelta y habla conmigo Podemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!